El modelaje, como muchas otras profesiones, tiene sus pros y sus contras. En Colombia, la edad promedio de los modelos está entre los 14 y los 24 años. Y en ocasiones, entre más temprano se inicia en este oficio, más susceptibles y más vulnerables son ante las críticas y las exigencias del medio. Una agencia se interesó en trabajar conmigo. Entonces, directamente me ofrecieron trabajar con ellos, firmar y demás. La verdad, súper bien para mí. Siempre me había gustado hasta que entré. Aunque en la actualidad se busca proteger la integridad de los modelos, esta no ha sido la realidad que muchas han vivido. La presión social que se ejercen jóvenes y adolescentes es considerablemente extenuante. Igualmente, la industria de la moda ha sido en algunos casos acusada de promover trastornos alimenticios como anorexia y bulimia. Siento que de pronto no tienen la táctica para tratar a niñas de 13 años. O sea, como que te... Sí, te hablan como muy feo, juegan muchísimo como con tu seguridad, que en realidad en esa edad es algo que es muy frágil. Entonces, te hablan como, no, tenés las piernas muy gordas, tenés las piernas largas pero no las sabes utilizar, caminas como mami, son como que algunos comentarios que hacen que sé que no lo hacen como malintencionadamente para crear inseguridades, pero que niñas tan pequeñas crean inseguridades. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Entonces, yo me acuerdo a mí misma buscando operaciones. Yo que nunca había soñado con tener una operación en mi vida para tener las piernas más delgadas. El impacto emocional que ocasiona el tratar de encajar en este medio puede llegar a ser perjudicial cuando no está respaldado de un adecuado acompañamiento profesional. La promoción de imágenes corporales en extrema delgadez, metas irreales sobre los estándares de belleza, simetrías faciales y las tendencias sugeridas por la sociedad en ocasiones llegan a generar ansiedad, dismorfia corporal o estrés que debe ser controlado, diagnosticado y tratado con un experto. Entonces, poderles darle a entender de que es una profesión con mucha responsabilidad y para ello deben de tener comportamientos y manejos emocionales, como por ejemplo el saber qué hacer con la ansiedad, en saber qué hacer con el estrés. Estereotipos, patrones y estigmas son las variables que siguen vigentes en la mente de las modelos con relación a la estética. Como ya se están viviendo en un mundo que es un mundo de modelaje donde se les exige, porque parte de ser modelo es obviamente tener un cuerpo en armonía y óptimo, y por eso se les exige tanto y muchas veces acuden a la cirugía plástica estética niñas que no dicen que son bonitas, pero en el medio sí las llevan a esto. Sin embargo, este no es un aspecto generalizado. Hay modelos que logran su objetivo sanamente, en parte porque han recurrido al acompañamiento interdisciplinario en aspectos que velan por la salud física y mental de quienes trabajan en este oficio. Yo lo que hago con la agencia es que las personas y los modelos aprendan sobre su alimentación, aprendan y conozcan sobre cómo funcionan los alimentos y al final estas personas, además del carácter, del carisma, de la pasarela, la composición corporal y el aspecto físico es muy importante. Este fue un informe de Daniela Guerrero y Alejandra Montoya para Notic 5, el noticiero de más trayectoria en el país.